Durante la Feria de la Unidad entre los Pueblos en la Mixteca Poblana, miles de familias pudieron disfrutar de diferentes actividades artísticas y deportivas de primer nivel, además de diferentes juegos de destreza y los famosos juegos mecánicos de una manera accesible para todos. Las canicas, tiro al blanco, canastas de básquet, juegos de equilibrio, juegos mecánicos como el torito, fueron algunos de los atractivos que pudieron disfrutar los visitantes de la Feria Tecomatlan 2023 para divertirse de una manera sana y en familia. Todo muy bien, excelente, feria ampliamente recomendable, la mejor de la región, indudablemente. Bueno, es muy bueno y sobre todo mucha variedad, hay calidad en donde comimos excelente y hay pues para que uno tenga para dónde escoger. Cabe resaltar que dicha feria es de las pocas en el estado que brindan actividades de lujo y variables a un costo al alcance de todos los visitantes, la mayoría de una manera gratuita. Está muy bonita, estamos contentos, están muy bonitos, muy completos todos. Para el ayuntamiento de Tecomatlan, presidido por la alcaldesa Araceli García Carrión, además de brindar espectáculos de primer nivel, su prioridad fue la seguridad de todos y los visitantes lo pudieron notar. Sin ningún temor venimos a divertirnos, sin el riesgo o el miedo de que algo nos pueda pasar o a nuestros carros o la cuestión esta de la seguridad es muy importante porque podemos divertirnos con tranquilidad. Con información de Mariana Bautista, reportó para Canal 6, Jocabet Vázquez.